Y bien chicos, estamos de regreso con Magic Cuphead Vamos a venir por acá, en esta ocasión estamos turnando todos los 4 Ok, por lo que no sabían nos dieron un boost en nuestros avioncitos Y toca enfrentarnos a continuación a Wally Warballs in Aviary Action Ok Vamos a ver como nos va Estoy jugando, por cierto está jugando conmigo en esta ocasión Alex Hola Y bueno, pues ahí vamos a estar comentando igual el resto de los chavos Y vamos a darle Pajaro Loco Ok, cuidado con la explosión Ok, ya empezamos mal No importa, los huevos no se Estos vienen con un clavo No creo que sea parreable, lo siento Un pollo parreable Cuidado con la La 6 opuse Ok, vamos a darle otra vez De eso se trata De eso se trata Tira los huevos Amientame con huevos No te separes, o sea, no te alejes Pégate a la pantalla cuando vaya a lanzar eso Pero dale, pero dale Ajá Es más difícil acotarla eso Cuidado No Oh, oh, oh Hizo el estilo Master Hand De sus manos tiró misiles Cuidado con el huevo Cuidado con el huevo Uy, bien barreado Bien barreado Oh, malo, eso no debí Cuidado, cuidado ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Cuidado con el huevo No, no, se va Se va Se va Se va Cuidado 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 Lo que me pasa es que pierde la concentración De hecho De hecho No es necesario Yo creo que el problema es que hay que esquivar todos estos No es necesario que dispares cuando estás chiquito Suelta tu ataque Suelta tu ataque Ven con tu ataque Ven con tu super No, 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 no vayas Ven por ahí Venga, ahora sí, lanza tu ataque Lanza tu super ataque Lándalo, lándalo He defende He attack Oh, otra vez No es necesario que disparen mientras un chiquito no llega a sus balas No te vayas a la paraza Bueno, al menos yo me conforo con las nubes ¿Quién es? 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 ¡Fuerzas! No, me fui a... No, me fui a... No, 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 no Si por la velocidad Aguanta, aguanta Disparale Podemos seguir, me seguir Aguanta, disparale, disparale Bien Está abajo, vamos, vamos, vamos Oh, oh, oh Cell Jr No es... No, no, no Es Luisa Es Luisa No, no, no ¡Es Majin Boo! ¡Es Majin Boo Junior, wey! ¡Es esparriable! ¿Cómo se llaman los Bowser's chiquititos? ¡No! ¿Cómo se llaman los Bowser's chiquititos? ¡Vamos a la mitad! ¿Pero cómo le dicen Koopalings? Koopalings, es un Koopalings. Tienes que tratar de dañarlo más. Tienes que tratar de dispararle más. ¿Cambias otro tipo de bomba? Ah, no, no, no. Cambias otro ataque, pero bueno, está bien así. Si parrias eso, tienes bomba. Espera que se haga grande. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Viene la otra forma! ¡Alejate, alejate! ¡Ponte en medio! ¡No, no! ¡No, daño! ¿Qué? ¡Pero qué chingados! ¡No, cuidado, cuidado! ¡Alejate, alejate, alejate! ¡Cuidado con su corazón te hace daño! ¿Y a qué le tienes que hacer daño? ¡Parrealo! ¡Cuidado, eso! ¡Bien, bien! ¡Sí, tírale, tírale, tírale! ¡Eso, perfecto! ¡Cuidado, cuidado! ¡Eso es sirviable, sirviable! ¿La bota es parreable? ¡Sí, pero no! ¡No, no, no, no! ¡Eso ya era mucho! ¡Demasiado, demasiado! ¡Cuidado con el corazoncito! ¡Oh! ¡Vomita el corazón! ¡Cuidado, ese es el cuerpo! ¡Ajá! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Hola! ¡Cápsula de Dr. Mario! ¡Ay, ay, ay! ¡Estamos tan cerca! ¡Rayos! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Eso estuvo rando! ¡Vamos a darle! ¡Ok, ok! ¡Vamos a darle otra vez! ¡Venga! ¡Y una vez más! ¡Ese es el bueno! Nos hemos puesto el bonus de vida extra Hacemos menos daño ahora Pero Tenemos una vida extra Lo cual debe de ayudarnos Más para este jefe Ok Ok, ok Ok, me hago pequeñito Me hago cualquier cosa Venga, ya empiezan a venir los Baleables ¡Wow! ¡Uy, los desinflaste! Terminé matando al pobrecito Bien, bien, bien Venga, acá Cuidado con la bala ¡Uy, excelente! ¡Ahí te voy, papá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No, no, no! ¡Bueno, pégale! ¡No! Bueno, no importa Oye, esta cosa me tapó la vista por un momento Sí, sí, sí Ok, ok Bien, voy para arriba Te pegaste, te pegaste, te pegaste Pero no importa Es una tarjeta A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Barre acá No, ahí no ¡Ah! ¡Cuidado, cuidado! Que no mueras arriba Si vas a morir, no mueras arriba, por favor No, todavía, todavía tiene vida Imposible rescatarte ahí Ok Vamos a darle barrio ¡Ah, madre! Dispárenle, dispárenle a morir ¡A quemar ropa! Vamos ¡Ay, que de pequeñito te mueves! Les va a dar tiempo para ese parry ¿Eh? Prepárense No, ya no, 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 no Ni tardó más, ¿eh? No, 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 no Déjalo, déjalo libre Por eso, por eso, mejor Sí No, 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 no Mejor quítalo siempre Para que no te estorben Y vienes y después Para que no tape tu camino Dale, dale al estudio Bien Yo me voy a dedicar a hacerle daño Y tú juntas ahorita Ok, vamos Uy, cuidado Te quitaste, solo te queda una veda Espera Muy bien, muy bien Muy bien, bien todos Bien todos Ok Adiós Traten de estar juntos Para cualquier cosa Excelente, excelente Traten de ir lo más abajo posible Uf, excelente, excelente Sí, traten de estar juntos Porque Para que te puedan salvar En caso de que cualquier Situación Sí, tanto de pegarte Tanto de pegarte Si, si viene del lado izquierdo Pásense totalmente al derecho De una vez No, no esperen a que les llegue Porque si no los va a encerrar Regresen, regresen No, no regresamos, regresamos No pasa nada Cambia, cambia Cuidado con la Agarrea Bien, bien, bien ahí Muy loco, pero bien Sal de ahí, sal de ahí Cuidado con las balas perdidas, Alex Esas te persiguen así bien Tienes cargadito Ok, ok ¡Boom! Sal de ahí, sal de ahí No, no, no Uf Vamos, vamos, vamos Traten de sincronizar Hacia aquel lado van a girar Para que no se pierdan Vamos Venga, venga, venga ¡No! ¡No te puedo salvar! ¡Ah! Por eso me haces muy arriba Te has tomado arriba Es completo de sus vidas Esos de sus vidas Venga, venga, venga Cuidado, cuidado No te arriesgues A tirarle una bala Tranquilo, tranquilo, tranquilo Todo está bien Bien, bien Cambiamos al otro De bombita Allí empezamos a llegar Cuidado con los pájaros Con los pájaros Cuidado, cuidado, cuidado Se destroza Se destrozan Es esparreable No, no, no Vete, vete, vete Cuidado, cuidado Cuidado Se destrozan y te siguen Ok, ok, sí Parreable Tranquilo, tranquilo Tranquilo Cuidado, cuidado Las cápsulas Las cápsulas son lo más letal Se dividen hacia ti Siempre va a ir uno hacia ti Cuidado con las cápsulas Bien, bien, bien Vámonos Lo están cocinando Lo están condimentando Qué mala onda Voy, voy a comer Voy yo Voy, voy a comer Voy yo Wow Excelente Bien, tipo Bien, equipo Yo estaba esperando cargar La bomba Para darle ¿A cuánto que es un B, amigo? Es un B, velo Tiene que ser Tiene que ser Team B, amigo Team B Team B Vamos al chicos Claro que sí Sí, seguimos con más De Cuphead Vamos a A ir por ¿Aquí hay un mapa de ronda? Uh Yo diría que sí va a llenar Esto es un mausoleo Es un mausoleo ¿Recuerdas? Aquí hay que dar puro parry De hecho Vamos a entrar Vamos a entrar Y nos dan un boost En teoría Mausoleo 2 Sí, sí, sí Solo hay que parryar Realmente no nos encontraron ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Si, es proteger Eso de fantasmitas Perfecto Todo es parryable Cuidado 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 No descubrimos Si te pueden dañar Realmente Sí, ¿verdad? Yo creo que sí te pueden dañar No, no tienes vida Sí, tienes 4 Ah, sí tienes 4, perro Aunque no he visto que los dañen Por equivocarse No nos dan cartitas Obviamente no les estamos haciendo daño Cuidado con los pequeñitos Que son los que van más rápido Yo cuyo izquierdo Eso Dividanse De todas maneras Si vienen mucho por un lado Vamos a tratar de ayudarnos de allí Cuidado Ahí viene uno arriba Eso Gira Va en un Eso, perfecto Traten de cubrir cada quien un lado Pero sí No se peleen No se peleen Porque si no dejan del otro lado No se peleen Eso Vámonos Eso es muy rápido Así que Péguenle de a 2 Ok, ok Ok, ok Ok, ok Concentre Bien Victory Nada difícil Nada complicado No Hola, hola 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 ¿Otra vez tú? Sí Volvió a quedar atrapado Ay, no puede ser No se puede salvarme una segunda vez Ajá Ajá Le va a dar un super arte Y Le va a dar otro si lo encontramos de nueva cuenta más adelante Cosa que está prediciendo que se va a capturar Se va a capturar un nuevo Interesante ¡Actívenlo! Ok Vamos a ver qué hay Aparece ese nuevo super poder Nuevo super ¿Qué será? ¿Qué será? En el de medio Está el super Super arte 2 Invincibilidad Ajá Adiós Adiós Adiós